Rock para el negro Atila, Los Redondos, sonando a 13 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hablar de los ratones. Uy, ¿cómo vas a arrancar así, ratones paranoicos? Es la intro lo que a mí me vuelve loca de este tema. En Vélez, el sábado, los ratones celebraron los 40 años. Fue una fiesta, obviamente. Estamos hablando de la última ceremonia tour. 40.000 personas fueron a verlos. Están en YouTube. Pueden ver imágenes porque Mega estuvo ahí. Y pueden ver imágenes de este show. Quiero saber si alguno de los amigos que están escuchando fue a ver a los ratones. El sábado en el estadio de Vélez. Este show que fue muy esperado. Hace muchos meses estaba el anuncio y la expectativa puesta. Lo que iba a pasar con Juanse y compañía en el escenario. Mucho trapo, obviamente. Es una fiesta de rock and roll. Cinco pantallas. La del medio era una pantalla redonda. Después había otras pantallas ahí para que lo pudieran ver. Y como saben ustedes, en Vélez están las pantallas traseras. Para los que eligen estar a lo último y quedarse un poco atrás, también lo podían ver. Una lista de 31 canciones. Fueron las que interpretaron. Este también sonó. Subir un poquitito, dale. Estuvo Facu Soto de invitado. Ahí estamos viendo en YouTube. Si están ahí conectados. A los que están escuchando lo vamos a decir. Pero si están ahí conectados pueden ver la lista de canciones. Estos 31 temas que sonaron. Como me gusta. No somos gente fina. Tampoco lo peor. ¡Qué frase! Repasemos. Si estuviste ahí nos podés contar. 11-68-220-983. O a través de YouTube también. Si estás escuchando y nos querés contar cómo estuvo la fiesta del rock and roll. Arrancaron con Isabel, como te contábamos recién. Hicieron Rainbow, Enlace, La Calavera, El Vampiro, Vicio, El Centauro, Sucia Estrella, Carol. Una Noche No Hace Mal, Rock del Pedazo también sonó en la noche de Vélez. Estamos hablando de la fiesta del rock and roll de la última ceremonia tour de los ratones paranoicos en el estadio de Vélez. Hicieron, no llores, la nave. Uf, qué temazo de la nave también. Damas negras tocaron, magia negra, simpatía, caballos de noche, rock and roll total, rock del gato, cowboy. Hoy sigue girando para siempre y hasta ahí son los 25 temas que forma a esto sonó. Subiré un poquito, dale. Si estuviste ahí nos gustaría saber, 11-68-220-983. Hola, mega, buen día. Hola, soy Jesús de Pergamino. Y nada, contarles que fue una fiesta, lo del sábado de los ratones. Muchos recuerdos, alucinante, lleno total, un sonido bárbaro y se pasaron, son unos genios. Estuvo alucinante. Pergamino presente en el show de los ratones. Aguante los ratones. Un beso grande para todos. Abrazo para vos, me encanta. Aguante Pergamino, eso me gusta. Que nos pongan en contexto desde donde llaman y nos cuentan cómo estuvo la fiesta de los ratones paranoicos. En YouTube tenemos un mensaje de Nicolás Núñez. Dice, estuvo tremendo. Lo sigo desde mi adolescencia y tengo 34 años. Hacía rato no he escuchado un recital sonar tan fuerte. Fue una linda fiesta de rock. Hasta los 25 temas que les contaba, bueno, estos son los temas de la lista. Después llegaron los vices. Antes de los vices, en el momento en el que estaban por arrancar los vices, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas más de vices. Ahí fueron generosos con los vices. Apareció este video que estamos viendo en YouTube. Un repaso, porque como estaban celebrando 40 años de historia. Un repaso donde los veíamos a todos muy jóvenes. Un video con ellos, con fotos, con imágenes de otros tiempos. Juanse siempre igual, ¿no? Hablando de Juanse siempre igual, Juanse subió a un andamio, parte mil, en un show de los ratones paranoicos. Porque también, una vez más, lo vimos a Juanse trepándose ahí. Para los que están en YouTube, lo vemos descender en cuero. Como siempre, Juanse en cuero, subiendo a un andamio y agitando al público. Es algo que ocurre desde los inicios de los ratones paranoicos. 11, 6, 8, 2, 2, 0, 9, 8, 3. Te queremos escuchar. Hola, chicas. Buen día. Ayer, buen día, Vero. Simplemente, gracias. Gracias a Juanse, gracias a ratones. Una ceremonia espectacular. Me encanta, me encanta saber cómo la pasaron. Los vices, ceremonia. Juana de Arco, Colocado Boy, Ya Morí, Sucio Gas, Manda Rock and Roll. ¿Qué más? Hola, Ayer, Vero. Hola. Yo también estuve, soy Tacho de Pacheco. Y bueno, estuvo buenísimo el recital, una fiesta. Por supuesto, empezó eso de las 10 y media. Y terminó eso pasadita de la una. Y bueno, llena de gente, hermosa. Todas una fiesta, el sonido espectacular. La banda espectacular, todo afilado. Muy bien, la pasamos. Qué bueno saber que podemos ver estos regresos, ¿no? Porque son bandas que han marcado a generaciones enteras y que todavía tienen mucho que ver con nuestra esencia de rock and roll y poder verlos de nuevo en un estadio lleno, con un montón de gente. No sé si alguien lo notó a eso, a los que están llamando y nos cuentan que fueron al show, pero había mucho pibe también ahí en el show. Más allá de los que acompañan a los ratones, había mucha gente joven que fue a ver a Los Ratones Paranoicos. Amiga, estuvimos el sábado ahí. Fue tremendo. El estadio estalló. Tremenda la gente bailando, cantando. La verdad, estuvo hermoso. Muchas gracias. Aguante, Los Ratones Paranoicos. Estuvieron en Vélez, celebrando 40 años de historia. Es hermoso que podamos decir que una banda está celebrando con toda su gente 40 años de historia. Y vamos a cerrar con este tema. 40.000 personas ahí. Y sí, la banda de rock and roll. Los Ratones Paranoicos. Pasaron por Vélez, ahí estuvo Mega. Ustedes también y lo disfrutamos así. Ya no puedo dejar de tocar.